La Villa Caletón 40 se encuentra a 20 minutos a pie del centro de Puerto del Carmen y ofrece un alojamiento con terrazas amuebladas y vistas al mar y a una pequeña cala. El alojamiento presenta una decoración inspirada en el mar y dispone de conexión wifi gratuita, televisión vía satélite y ventilador en todos los dormitorios. Tiene un salón con terraza y vistas al mar. También incluye cocina totalmente equipada con mesa de comedor, horno, lavavajillas y lavadora. En la Villa hay dos baños, dos dormitorios dobles y dos dormitorios con dos camas individuales cada uno. Además, se proporcionan las toallas y la ropa de cama. En la misma avenida que la Villa se pueden encontrar más playas y varios restaurantes y bares. El centro de Puerto del Carmen cuenta con gran cantidad de tiendas y locales de restauración. El establecimiento está a 15 minutos en coche del aeropuerto de Lanzarote y a 20 minutos en coche de Arrecife. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!